¿Qué tal mi gente, mis queridos folcloristas? Oye, yo soy Luis Hinojosa, yo soy el que cuenta la historia oculta del folclor vallenato. Y aquí estoy en la sede del Festival Vallenato, la fundación de la leyenda, donde poco a poco les estaré contando lo acontecido en este festival, lo que está pasando, todos los pormenores y detalles de este festival. Entonces estamos aquí prestos para que los que no pudieron asistir se informen y sepan poco a poco lo que está pasando en esta versión del Festival Vallenato. Homenaje a Iván Villazón desde Valledupar, la capital del Vallenato. Bueno, ya estamos aquí en todas las sedes, ¿no? De la entrada, de lo que es la fundación de la leyenda vallenata, ¿no? En el homenaje al maestro Iván Villazón. Mi gente, bueno, vamos a entrar aquí a ver cómo está la situación allá adentro. Acompáñenme. Entonces, como podemos ver, en estos momentos está todo el personal aquí de la fundación, la prensa buscando sus credenciales, ultimitando detalles, ¿no? Para empezar este gran festival en honor al maestro Iván Villazón. ¿Qué tal, mi gente? Mis queridos folcloristas, les habla Luis Hinojosa. Bueno, ya empezó el Festival Vallenato y aquí estoy con uno de los hombres que le mete duro el hombre a él. El maestro Juan Rincón Banega. Maestro, bienvenido a este programa de Luis Hinojosa. Bueno, Lucho, me agrada saludarlo. Bienvenido a Valledupar, la capital mundial del vallenato. Y lo quiero felicitar, porque con esa gracia, con ese carisma y con esa habilidad para contar las cosas, está diciendo. A algunos no les gusta, a otros les gusta, pero no todo puede ser color de rosa. Exactamente. Maestro, bueno, este indiscutiblemente, a pesar de que muchos critican, hablan, que pim pam, este es el setembre, esta es la fiesta del folclor vallenato, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Sí, claro, un evento que ya suma 57 años de estarse realizando, nació en 1968 y cada año va aumentando el número de concursantes. Se inició con nueve acordeoneros y en esta ocasión se están presentando 313. Vea el avance que ha tenido el festival en estos largos años y sigue, porque la idea es conservar y promover el vallenato tradicional. Y ahí están los acordeoneros, los cajeros, los huacharaqueros, los verseadores, los compositores, los cantantes y toda esta familia grande del folclor vallenato. Oiga, maestro, pero esto también le genera a la ciudad una fuente de ingresos, algo espectacular, ¿no? Sí, claro, en Vallenupar se envuelve la economía arduamente y precisamente la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata en esta ocasión creó 600 fuentes de trabajo, a 600 personas empleó para el equipo de prensa, para el equipo de logística y demás actividades que se desarrollan dentro de este evento. Un éxito total en todas las cosas porque se batió el récord de concursantes, se hizo mayor contratación, una gran cantidad de visitantes y todo es grande que este homenaje que se le va a brindar y que se va a seguir brindando al maestro Iván Villazón, la voz enorme del vallenato. Maestro, mucha gente pregunta y dice, bueno, reclaman por un homenaje a Alfredo Gutiérrez. ¿Cómo es la dinámica de los homenajes, maestro? ¿Cómo se escoge lo del homenajeado? Bueno, aquí regularmente la Junta Directiva de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata se reúne y ponen unos nombres sobre el tapete, cuatro o cinco nombres y entonces eso se eleva a votación y naturalmente el que tenga la mayor votación, ese es el que sale elegido para recibir el homenaje en el siguiente año. Regularmente se ha venido haciendo de esta manera y ha dado resultados. Entonces siempre en la balota están cuatro o cinco personas que han contribuido grandemente con el folclor vallenato. O sea, se hace de una forma democrática. Exactamente. Ya poniéndose a consideración. Ya le llegará a su momento al maestro Alfredo, que también será homenajeado muy seguro. Maestro, ¿cuánto tiempo usted acá, maestro? Oiga, ya el 6 de abril cumplí 18 años de ser jefe de prensa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y como dicen los hijos míos, sigo dando lidia. Exactamente. Yo vengo de la misma escuela suya, ¿no? En Bucaramanga. Usted se formó como estudió y se formó en la prensa de allá, ¿verdad? Sí, claro. Claro, siempre estuve muy comprometido porque desde muy niño me llevaron a Barranca Bermeja, luego pasé a Bucaramanga, pero regresé a Valledupar y naturalmente a mi tierra, Chimichago. Exactamente. Oiga, maestro, gracias entonces por esta pequeña nota. ¿Y qué le puede decir a la gente? Que vengan al festival. Claro que los esperamos. Todavía estará tiempo de venir al festival. Comenzamos hoy, terminamos el 4 de mayo. Y todos están invitados. Gracias a usted, Lucho, por darme la oportunidad de saludar a sus cientos y cientos de seguidores que tiene en todo el mundo y decirles que Valledupar es la capital mundial del vallenato. Muchas gracias, maestro. Oiga, mi querido folclorista. Bueno, me vine a asomar acá al río Guatapurino para ver cómo amaneció el río, el bañal y hurtado. Vaya, pero está bastante caudaloso. No recomiendo a la gente ahora mismo como está esta vaina de venirse a bañar. Está bastante caudaloso, sin embargo está el turista, vea. Esto está repleto de turistas ahí por todos lados. La gente, bueno, disfrutando también del río y de todo lo que ofrece el propio río Guatapurí. Oiga, ahora mismo está crecido. Ah, y cuando el río está crecido, oiga, es un problema. Por eso dice la canción, te creciste como el río Guatapurí. Y es verdad, cuando este río se crece, es bravo, es bravo la cuestión. Bueno, mi gente, aquí desde la ciudad de Valledupar.